Música A los linteros del campo Llevas salvando tu pena Tu pena de amor y de llanto Y entregar si hay tierra Tu tina gita redonda Llevas año con año De la semilla que siembra El campesino en su pobreza Y hoy quiero cantar De mar y al rato Mar en el campo Madre sin igual Hoy quiero cantar Tus raspados pobres Tus despojos tristes Dolor maternal Las madres a ti Música 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 Gracias por ver el video.